En la Panamericana Sur, donde limitan los distritos de Ica y Subtanjaya, se divisó en una esquina, como la falta de cultura de aseo, aflora, puesto que una gran cantidad de residuos sólidos fueron arrojados a la intemperie. Desperdicios de diversos materiales y restos vegetales, un foco insalubre para los ciudadanos que toman desayuno en zonas cercanas a este lugar. Por ejemplo, hoy día viene a limpiar, mañana ya lleno de basura. ¿Qué le diría a usted al alcalde para que ponga una vigilancia? Porque aquí hay varios, no solamente usted, hay varias personas que venden de las 4 o 5 de la mañana. Pueden ponerle ahí un guachimán para que de gire, para que no bote en basura, porque bastante bota el señor Respo, que como te puede decir, hoy día lo dice, mañana uno o dos de la mañana ya esté lleno de basura. Increíble. Es una condición insalubre para tanto los comensales como para ustedes, ¿no? Que están vendiendo alimentos. ¿Cómo dicen? Es insalubre que exista tantos residuos sólidos y liberados. Los ciudadanos indican que cumplir la labor de recoger dichos desperdicios debería ser competencia de las autoridades de los dos distritos mencionados, ya que de esta forma se puede contribuir a obtener una ciudad más limpia, así como realizar campañas de sensibilización para que la población tome conciencia y deje de contaminar el medio ambiente. ¿A qué se debe esta situación? ¿El camión recolector no circula por aquí? Llega hasta la esquina nada más, tengo entendido. ¿No estaría cumpliendo su función en esta zona? Claro, y también pues todas las personas que pasan votan su nación. Hay falta de cultura de hacer. Exacto. Y esta es la entrada de Subtonhaya, ¿verdad? Hacería así en la jurisdicción de Subtonhaya. Por tanto, ¿debería ser una, digamos, debería ser compartida la obligación con ICA y Subtonhaya? Claro, así debería ser, pero no pasan por acá, llegan hasta la esquina. Y es una condición insalubre para ustedes, ¿verdad? Claro, sí, exactamente. Pero lamentablemente no pasa, pues también las personas que transitan por acá también votan. ¿Qué es lo que diría usted a las autoridades? Por favor, que por favor cumplan con su labor, pues, diariamente, para que no haya el acumulo de la basura. Claro, también tendremos que hacer un llamado de atención a los ciudadanos, ¿no? Que muestren más cultura en este caso. Porque en diversas partes de ICA, en este caso también en otros distritos, podemos observar la misma situación. La basura constante en las calles. En todos sitios, la verdad. ¿Y en cuál sería su exportación, en todo caso, para los ciudadanos? Claro, que sean un poco más... Bueno, que no, que se lleven su basura a su casa, no lo arrojen a la calle, porque no va a tener un poco también la contaminación. Consideran que este foco infeccioso es muy perjudicial para la salud de la comunidad, y con el incremento de los casos de COVID-19, sienten que debería existir un cambio, tanto de las autoridades como de la población en general. La verdad, uno da, no sé qué da, porque la gente, la verdad, levantan de charmo, mala basura. A veces estamos vendiendo la comida, a veces a mí me da, no sé qué me da, pero a veces barro lo que es de mi sitio, barro limpio, dejo mi basurita, yo me llevo a mi casa. Pero no sé, las otras que venden, no dejan, no va a abortar. ¿Qué están haciendo las autoridades con respecto a esta situación? Nada, hace eso ahorita, nada. Hace eso ahorita, mira cómo es que viene más con la autoridad. Ahí está en la esquina, se refiere a vender, ahí está, comiendo toda la gente, me da miedo a la mosca. Es una condición bastante insalubre, ¿verdad? ¿Qué le pediría a usted a las autoridades? Ay, le pido, siempre pido que realmente que vengan más, a veces por la gente, porque mira, la gente tanta enfermedad tiene por esta basura, por esta mosca, tantas cosas que estamos pasando, nada, ni siquiera ni las autoridades no se digan de arreglar la situación que estamos ni de la basura. Claro, estamos enprendiendo el COVID y nos podríamos enfermar de otras cosas por la basura, ¿no?